Ejemplo de caracteres alfanuméricos Los caracteres alfanuméricos abreviados son, por definición, un conjunto de caracteres formado por números y letras. Esta clase de caracteres se usa la mayor parte del tiempo en las computadoras, es el lenguaje principal de estas. Una dirección de calle simple en una ciudad, por ejemplo, incluye caracteres alfabéticos, números y caracteres especiales, calle, ciudad, estado, código postal, entre otros. Los programadores han convertido lo que los humanos consideran caracteres alfabéticos en una representación numérica. Ejemplo la mayoría de las personas interesadas en este tema han visto oído hablar de la codificación binaria, que utiliza 0 y 1 para representar un carácter alfanumérico. Por ejemplo, la letra A está representada por 01000001. Anteriormente, los caracteres alfanuméricos se usaban mucho en los sistemas operativos de las computadoras antiguas y, pero hoy en día su uso es más para nombres de usuario y contraseñas, utilizados en varias cuentas virtuales que las personas usan a diario. Las contraseñas alfanuméricas son muy demandadas hoy en día en varios lugares, gracias a que la combinación de números y letras ayuda a mejorar la seguridad y privacidad de millones de usuarios. Contienen letras, números y caracteres especiales como puntuación, etc. Una contraseña que contiene letras además de números es más difícil de descifrar para un pirata informático o cualquier otra persona que una contraseña que consta solo de una serie de letras. Nombres de usuario. Estos consisten en 26 letras del alfabeto inglés, mayúsculas y minúsculas, así como 9 números arábigos desde el número 0 hasta el número 9, y se conocen como nombre de usuario alfanumérico. Podemos agregar que existen diversas aplicaciones que permiten a los usuarios utilizar el guión bajo como posible carácter. Y recuerda, si quieres saber más, visita nuestro artículo original en nuestro blog, comparte esta información con tus amigos, nos vemos pronto en la web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!